La semana cuatro ataques contra elementos de seguridad del estado de Nuevo León se han registrado en diferentes municipios de la localidad. Veamos. Dos policías sin vida y dos heridos es el saldo de cuatro ataques a elementos de seguridad pública en Nuevo León en tan solo una semana. El primero de estos hechos violentos se registró el pasado 4 de octubre en el municipio de San Nicolás, cuando oficiales municipales lograron ubicar una camioneta que contaba con reporte de robo, por lo que al marcarles el alto, las personas subieron del lugar a toda velocidad. Durante la huida, los delincuentes comenzaron a disparar a los oficiales, por lo que estos mismos repelieron la agresión, logrando capturar a cuatro sujetos, de los cuales uno resultó con herida de bala, al igual que uno de los uniformados del municipio de San Nicolás. Tan solo 24 horas más tarde, otro ataque se registró en el mismo municipio. En esta ocasión, en Avenida Universidad, se logró ubicar una camioneta Chrysler Pacífica Negra, la cual estaría relacionada con un ataque a balazos en el municipio de Santiago. Elementos de seguridad pública municipal marcaron el alto a los ocupantes de la camioneta. Sin embargo, estos hicieron caso omiso y comenzaron a disparar, logrando herir en el hombro a uno de los oficiales. Tras el ataque, se registró una balacera y persecución, misma que terminó en la colonia Casabella. En este lugar, lograron capturar a cuatro sujetos quienes se encontraban armados. Uno de los detenidos presentaba heridas por arma de fuego, por lo que fue trasladado a un hospital bajo custodia. El tercero de los ataques en contra de policía se registró en el municipio del Carmen la mañana del pasado viernes. De acuerdo a lo informado por las autoridades, el elemento de seguridad pública intentó detener o inspeccionar a los tripulantes de una camioneta Cherokee Negra, pero los delincuentes le dispararon a corta distancia y quemaron la unidad policíaca. En el lugar, perdió la vida el oficial Reinaldo Chávez Olivares, de 33 años de edad, quien quedó a cinco o seis metros de la autopatrulla, mientras los homicidas escaparon rumbo a una zona baldía. El más reciente de los ataques a policía se presentó durante la mañana de este martes, cuando se registró un segundo atentado contra el secretario de Seguridad de Abasolo, José Juventino Bernal González. Este hecho violento ocurrió en la carretera Monclova, a la altura del kilómetro 22.5, cerca de los límites con el municipio de Hidalgo. En este lugar, se encontraba el secretario de Seguridad de Abasolo con sus escoltas, revisando un accidente automovilístico ocurrido durante la noche, cuando una camioneta Ford Expedition en color azul se detuvo a un lado de ellos y comenzó a disparar, hiriendo a uno de los oficiales que protegían al funcionario. Mientras los agresores escaparon, el elemento preventivo fue trasladado a una ambulancia de protección civil local, pero llegó sin signos de vida al área de urgencias del Hospital Número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Nicolás. Con esto suman dos policías que pierden la vida y dos más que resultaron heridos en distintos ataques a balazos contra los uniformados. Telediario Fabricio Gallardo